Ni hay fecha para su inicio. El Gobierno está trabajando en distintos escenarios. Ni sabemos cómo será. Estamos trabajando en distintas opciones. La salida del confinamiento por ahora es una incógnita y lo único confirmado es la reactivación escalonada a partir del próximo lunes de las actividades económicas no esenciales. Para cuando acabe el estado de alarma, en principio el 26 de abril, expertos y epidemiólogos como Oriol Miryá y Joel López hablan de un desconfinamiento paso a paso, sin prisas. Donde los más jóvenes serían los primeros en salir de casa y los mayores aún tardarían. Pasear con los niños y correr con limitaciones, lo ha dicho el Gobierno, podrían estar entre las primeras medidas, pero siempre respetando el distanciamiento social. Por eso parece claro que el teletrabajo implantado estos días deberá prolongarse y se da por hecho que habrá límites estrictos en las reuniones de personas, algo que repercutirá probablemente en bares y restaurantes. El ocio, como lo conocemos, cambiará a corto y medio plazo, al menos hasta que puedan hacerse todas las pruebas necesarias para detectar casos que eviten la propagación de los contagios y también para saber quién ha pasado ya por la enfermedad. A la espera de medidas concretas, y aunque todo depende de la evolución de la epidemia, si hay algo en lo que prácticamente nadie duda, es que volver a la normalidad será cuestión de mucho, de mucho tiempo.